Hoy no es un día cualquiera, hoy es el día después de 15 años que Vic José lanza un álbum Esta canción va dedicada a la princesa más hermosa del universo Así que vamos a ver esta reacción, no me puedo acostar sin hacer la reacción de algo histórico Así que vamos a verlo juntos y de verdad estoy muy, muy emocionado de ver este tremendo acontecimiento musical De pregúntale a tu papá por mí y vamos a verlo, vamos a verlo, estoy nervioso Vamos, boludo Buah 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 Wow, tremendo como inicia porque esta adaptación musical tiene muchos elementos de la canción de Mille Mille Guadio, aquel que había muerto de la tumba saldio, dando ese contraste entre el pasado y entre el presente. Y el video nos muestra ese mismo contraste, un niño, aquí que llamamos maquinitas, y luego entra con ese estilo clásico de Bicosi, pero también con ese ingrediente de ahora. Vamos a seguir viéndolo, lo voy a devolver un poquito para ver el fraseo. Hay mucha jerga, mucha de la forma de hablar de Bicosi en esta parte que es muy hacia su país, entonces es un poquito difícil de comprender para quienes no somos de esa región. Wow. Llegó el papá, es lo que está diciendo, en mi jerga, llegó el papá. Wow. Wow. Contenido. Y esto va fuerte. Fuerte. Y que tú quieres que te hable de vereta, que te diga que tengo tres muertos en la fútbol neta, que tengo escopeta, que tengo dos primos en la nieta, y que de tu fantasía me convierte en marioneta. Wow. No tengo miedo de seguir mi línea, de decir lo necesario sin envidia, de decirles que su cuarento lo canta sexo para el menor de mi familia, para mí es un portavoz de pedofilia. Wow. Tremendo, tremendo, tremendo Spunch, tremendo mensaje directo, directo. Directo de Bicocí. Para los ocho en Toki, bro, que era tan donde el que miro sonaba como walkie-talkie. Pero desde lo no ven Toki, bro, que soy la gente cuando abre Bicocí está más que Toki. Y al interés que en Toki, ¿qué pa' Joki? Suena bajito de un secreto, pero aquí no soy un Joki. Y para encontrar mi equivalente, tienes que irte para un mundo de ficción. Y encontrarte con Rocky. Wow. Así como la pongo en la proponga, a mí no me hacen nada las letras mongas. La niña es la de Dios con estado y mi ronda y me toma fuego por tu pecho que el que tú mismo te metes con la ponga. Cuidado, que hace tiempo no he sonado, porque soy oso que inverno, no toro cansado. Ya estoy fuera de la cueva, tanto hito, olfateado. Temporas de caza para todo el que se la ha buscado. Cuidado, que los añitos han pasado, pero tengo más estamina que un nene empericao. Aprieto más que la mandíbula de un pípulo endiablao. Y donde nada tiburón se escabulló el bacalao. Y mira quién es la tibia, diviva, divino, sabe bien, pregúntale a tu papá por mí. Quedo tinta o en la catruca de este leiricín. El origen de tu paparacha, conmelo a mi pai. Y mira quién es la tibia, diviva, divino, sabe bien, pregúntale a tu papá por mí. De la diva, la la hay hasta la sí o sí. Bajamos con corrió y ya cuando pasé por ahí. Disparadero de mi arte, quiere que la sociedad te exalte. Escupiendo rugía de monte a monte. Sabiendo que tu propia hija te escucha, te crees que voy a darte un reconocimiento de evaluarte. Las cosas por las aparte. O usted me canta para mostrarme algo, solo me canta para jaltarte. Dime, ¿cómo crees que debo hablarte si de cada tema que tú sacas hay un millón de nenas que se parten? Cogotazo con amor, pero de mano con manopla. Más caótico que la caída de Constantinopla. Mis plumas no se vuelan y cuando tengo las soplas, pues tiene un peso al cual mi tupán para se acopla. Pasa esta copa, te lo recomiendo, bañadlo pa' corre cuando mezclen mis tocotes conmigo que chopa. Pasa esta copa, consejo pa' aquí pa' tu tropa, te voy saldito, muñeca, viento en popa. De letrita, aquí se sopa, no pa' que te hagas loco, canto ese yo un poco. Crece cuando tu neurona toco con mis ciriñocos, con mi rompecocos. Pasa el símbolo sexual que no le mete, que me llamen moco. Que te la legina, cuando la ponga en la quina, que te va a salir la telemoglobina. Pueden juntarse 1500 Sony con 200 pinas y no hacen más que mi cristomicina. Esta medicina cuya química te tumba desde el saque. Tantura que no hay narco que le empaque. Tiraste bola lenta porque no sabías quién venía al bate. Ya que estoy provocándote un hachaque. Tiro a aquí más que al reggaetonero. Que no sepa que de ritmo tengo más opciones que los quincayeros. Guau. Agento al mero, mero, mochinchero. Que yo valgo más por mi argumento que por haber sido el primero. Guau, tremendo, tremendo. Pero yo valgo más por los argumentos que por haber sido el primero. Y también hace alusión al reggaetón. Recordemos que hace poco hubo una polémica por las palabras. También que Darian Kiyo dijo al desligar a Vico Si del reggaetón. Y que se pronunciaron muchas personas. Vico Si dijo algo pero no había hablado de una manera frentera. Pero en este momento unas líneas que percibo yo. Puedo estar equivocado, déjenlo en los comentarios. Pero que es una clara respuesta. Porque aquí está dirigiéndose al género. Está dirigiéndose a mi concepto. A todo lo que se ve actualmente. Y poniendo una postura firme. Como ha sido él, el filósofo. Claro, conciso. Desde el principio hasta el fin. Voy a devolverle un poco esta frase. Copa, pa' hacer esta copa. Consejo pa' ir pa' tu copa. Tengo saldito, muñeca, viento en popa. De letrita, aquí se sopa. No pa' que te haga el loco. Canto el sello un poco. Crece cuando tu neurona toco. Con mis ciriñocos, con mi rompecoco. Pa' hacer síndolo sexual. Que no le mete, que me llamen moco. Que te haga legina. Cuando la ponga en la china. Que te va a salir la telemoglobina. Pueden juntarse 1500 Sony con 200 pinas. Y no va a ser más que mi cristomicina. Esta medicina cuya chimica te tumba desde el saque. Tantura que no hay narco que le empaque. Tiraste bola lenta porque no sabías quién venía al bate. Y aquí estoy provocando tu marchaque. Tiro a jimaca, reggaetonero. Que no sepa qué de ritmo tengo más opciones que los quincayeros. Atento al mero, mero, bochinchero. Que yo valgo bajo mi argumento que por haber sido el primero. Venga, ¿quién es la tita? Aquí mi papi no sabe bien. Pregúntale a tus papas por mí. Que todo tinta o en la catruca de este liritín. El origen de tu pamparacha, no me lo ambipa. Mira quién es esta tita, aquí mi papi no sabe bien. Pregúntale a tu papas por mí. Te da divarada, hay hasta la sí o sí. Baja monco, corrió y a cuando pase por ahí. Cuando pase por ahí, cuando pase por ahí. Cuando pase por ahí, cuando pase por ahí. Cuidao, que van tuntos pa' mi puta. La camisa ahí del Chapulín Colorado. Tremendo, tremendo film. Tremendo lo que hizo aquí Bicosi. De verdad que me dejó, mejor dicho, contento con este tema. Muy claro, muy conciso. Todo el tiempo haciendo claras referencias a su época. De dónde viene, lo que siempre ha hecho. Ratificando su postura, en especial hacia el tema, hacia el género. Hacia las temáticas que siempre ha tocado. De vida, de Jesús. Hablando, claro, de todo eso. No, muy tremendo Bicosi. No, me encantó. Déjenos sus comentarios. ¿Qué tal les pareció este video? Todo esta canción, este álbum. Bueno, hasta ahora vamos con el primer sencillo. Toca ver cómo está todo el resto. Si quieren que hagamos reacciones a esto. Déjenos los comentarios. Que hagamos más reacciones a todo este álbum de Bico. Con todo gusto. Y nada, que alegría volverlos a saludar. Soy Jotario Verganegra. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.